Se convirtió en una moda que claro no dejó fuera a las celebridades, sino todo lo contrario. Los selfies, término que se refiere a tomarse la foto uno mismo, fue algo que impuso moda, ya que algunos catalogados como los más llamativos del 2013. El de Kim Kardashian sin duda fue de los más publicitados en todo el mundo, y es que con esta imagen la famosa socialite marcaba su regreso tras haber dado a luz a su primera hija. Pose similar a la de Kim mostró la ex reina de belleza Alicia Machado en esta selfie que compartió con sus seguidores. Pero si de looks atrevidos hablamos, nadie como Nicki Minaj, y estas imágenes donde no sabemos si lo que presume es el cuerpazo o su vestuario, si es que a eso se le puede llamar de esa manera. Por su parte, James Franco y Nick Jonas fueron los encargados de dar al taco de ojo a las mujeres, con sus selfies en especial al menor de los Jonas, quien levantó la temperatura cuando dio a conocer esta imagen. El cambio de look de Beyoncé cuando esta cortó su larga cabellera también fue presentado oficialmente a través de este selfie de la cantante. Las chicas Disney hicieron lo propio, primero Miley Cyrus, quien ofreció muchos y muy variados, y Lindsay Lohan también hacía lo propio entre rehabilitación y rehabilitación que tuvo este año. Algo rara y disfrutando de un martini así se dejó verla también reina al Bob Madonna en este selfie compartido. Pero los selfies que también fueron noticia fueron algunos como estos, Justin Timberlake metiéndose a la foto de unos fans durante su concierto, al igual que Beyoncé quien posó con esta seguidora, y que me dice de este donde el Papa Francisco posa con estos felices jóvenes. Los selfies de broma no faltaron, este del mismísimo Darth Vader, pero sin duda el mejor de todos según publicaciones fue nada menos que el del presidente Obama en pleno velorio de Nelson Mandela con la primera ministra de Dinamarca. Situación que quedó claro no fue del agrado de Michelle Obama. Alfonso Pérez, Televisa Espectáculo, Monterrey.